Los jugadores profesionales de Ramosich jugando como cobres Hoy lo vamos a ver en el vídeo de hoy ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Hoy vamos a ver lo más seguro es que algún que otro fail Por parte de un jugador profesional en un partido pues oficial Así que nada, no me voy a entretener más Ya sabéis sobre todo abajo en la adquisición Quedan menos de 24 horas Hoy es el último día para participar Perdonad por si soy muy pesado pero estoy sorteando abajo en la adquisición Un sorteo de un Battle Pass Así que lo he dicho, participa, es el último día Si quieres participar es el momento porque mañana ya daré el ganador Así que lo he dicho, muchas gracias por el apoyo que está llevando el sorteo Un like, una suscripción y sin más dilación, vídeo original abajo en la adquisición Y nada, vamos a ver la caña, let's go, lo he dicho En este vídeo veremos algún que otro fail Por parte de algún profesional, no sé Si este vídeo ya lo he dicho para el canal Pero sinceramente yo que sé, lo ha hecho Dobby en este caso Así que nada, como digo, vídeo original aquí abajo en la adquisición ¿Vale? Vamos a darle caña, let's go, vean va Vamos a ver qué podemos hacer A ver este señor Pues está muy... está perfecto, ¿no? Está muy bien, la verdad La verdad es que está muy bien, ¿no? Primer... Primer fail, por así decirlo Oh, y esto es súper típico ya, ¿no? Esto es algo típico Mira, no quiero comentar lo que está pasando Pero bueno, la verdad es que me pongo a grabar y pasa un camión Pues eso, delante de la... Mira, tío Pero escúchame ¿Qué me vas a hacer? ¿Poner el vídeo a tu volumen para que no se escuche? Y la gente sepa dónde vivo ¡Tú muerto! Perdón, 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 chavales Un mínimo de respeto, por favor Madre mía, ¿qué está pasando? ¡Está pasando en la calle! ¡Está pasando! Tengo que gritarlo porque si no Yo que sé, ha pasado cualquier cosa ¿Sabéis dónde vivo? Y no quiero que sepáis dónde vivo, chavales ¿Qué queréis que os diga? Perfecto Ya no ha pasado Nada, que ha pasado el típico camión Bueno, el típico coche que dice que ha anunciado Que alguien ha fallecido O que alguien ha pasado lo que ha pasado No es por nada No me he cableado Ni mucho menos por ese caso Solamente porque justo me pongo a grabar Llevo toda la tarde sin grabar Y justo cuando me pongo a grabar Pasa un coche Diciendo cosas que Pueden hacer que la gente sepa pues Donde vivo Y sinceramente pues no me apetece Que sepa la gente donde vivo Aunque sea un puto anónimo Y no venga nadie Es lo que hay Pero alguno vendrá Y no me apetece Pero sigamos Va para allá Que haces ahí amigo Amigo que haces ahí Vale Vale Mano, mala suerte Mala suerte Es lo que hay Ay, buen C4 No, es verdad Que eso no trompe Cuidao Cuidao Mala suerte Es lo que hay Mala suerte Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, Dios mío Del señor Chavales Ya sabéis Para más reaccionando Abajo la edición Decidme comentarios bonitos Comentarios Que yo vea que Queréis más vídeos de este caso Bueno, de este tipo Y un like Una suscripción Ya como siempre digo La verdad es que se agradece ¿No? On Twitch On other platforms Perfecto Ponemos el aire Porque si no Ay, ay Ay, ay, ay Carencias Carencias No, no No, tío Es que sabía Que iba a salir mal Sabía que iba a salir mal Lo sabía Literal Que estaba claro Vas a ver Empire contra G2 Sí, Sport Vas a ver Bien Wow Que huevos Se ha tenido Literal Que huevos Se ha tenido La ha mao Impresionante No sé No sé La ha mao Vaya locura Se complica Chavales Se complica Se complica Vamos a ver Uh Uh No Se ha complicado Buena Uy Vale Sí Puede pasar Amigo Se abres un poco más Pasas Pero a ver Por Dios A ver Claro Y arriba Nice Vale Bien No hacía falta No hacía falta Pero está bien Está bien Bueno, esto lo hemos visto ya Esto es un clip famoso ya Aquí en el canal Literal Impresionante Impresionante clip La verdad que sí No te voy a negar Mira eso Cada vez que lo veo Más flipando Me quedo Es impresionante Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no A ver bueno Eso suele pasar Eso suele pasar Grande amigo Bien jodas Vamos a ver Oh no 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 Oh my god 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 Buena Buena 20 segundos left They can actually go for a plan Wow Ha 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 That's not the way to do it Impresionante Oh no 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Pero Oye oye Menos mal eh Menos mal Pero vete vete No te quedes mirándola ¿Sabes? No sé No sé tío Me pensaba Te lo juro Me pensaba que se iba a quedar mirándola ¿Sabes? Y digo yo Vete ¿Sabes? Uh Oh Ay que más Era el Jagger ¿no? Sí, sí, sí Era el Jagger ¿Qué hace ahí? Sin palabras No sé Sin comentario Venga chata ese Uy que pena No le da No le da No le da No le da No puede ser No pasa nada tío Yo que sé No me deja ni la jugada Kobe por Dios eh Déjame la jugada eh Tobin Ay se ha cargado el troco Se ha cargado el troco Se ha cargado el troco Que mala suerte, tío Que mala suerte Que mala suerte ha tenido ahí, tío Vamos a ver que... No Uy, yo digo, se mata con la granada Sabes que eso es típico No sé que ha pasado 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 What the fuck Tiene que dar eso una rabia, en verdad Tiene que dar eso una rabia, tío Y a la vez una impotencia, tío No sé Ay, ay Ay, Dios mío Madre... Madre mía, tú Un cargador fuera Sabes, un cargador para matar a Andrew Literal Ay, ay, ay Amigo Buena No sé que ha pasado Ay, Dios mío Pero como... Pero como... What? Pero como puede fallar eso Muy equisd Bien jugado, eh Por parte de Vitality Bien, bien jugado, eh Bien visto Bien visto, eh Leo Missy no ha metido gol Va Cristiano Y lo mete ¿Sabes? Es impresionante Vale Este también lo hemos visto Este también lo hemos visto Impresionante clip también, eh Como ha paniqueado también te digo Buen C4 No estaba ahí ¿Qué haces, tío? Vete del mapa Si eso Yo me sé Y va a perder tiempo Vale, buen ángulo ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué me quita el clip? Vale Bien Está la cabina en office Entra el jackal No saben que está ahí No hay huellas Este clip también lo hemos visto Este clip también lo hemos visto Impresionante También te digo Impresionante La verdad que sí Hay que tener cojones Para hacer esto En un partido profesional ¿Qué quiero decir? Chapo Último clip ¿Vale? Vamos a ver Le falla medio cargador Bueno, medio cargador al pavo Al drone, pero Oh Oh Pues nada, chavales Yo con esto me despido Bueno, último, último Último Vamos, amigo Confío, eh, amigo Confío, eh Confío No Oh Wow Impresionante La verdad que sí La verdad que sí Sí, muy bien No se habrá quedado Pues nada, chavales Lo he dicho Yo con esto me despido Like, suscripción Ya sabéis Gracias por tanto apoyo Se viene luego Gameplay comentado Flipando Impresionante Y nada Nos vemos El próximo video directo Adiós No se habrá quedado